Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer, de vuelta a nosotros en un nuevo vídeo de Life is Strange Before the Storm Bueno, hacía mucho que no continuaba esta serie, ¿vale? Fue por varios motivos, uno por falta de tiempo, como ya sabéis Otro porque el juego como tal, no sé qué me pasaba, que no me terminó de enganchar tanto como el 1 Luego estuve viendo reseñas del juego Y leí que a partir del capítulo, de la mitad del capítulo 2 en adelante, más o menos, ¿vale? Eh... pegaba un pico el juego, que era alucinante Así que vamos a ver primero el mensajito, así que eso me dio muchas ganas de seguir jugándolo A ver, 19, 1, 20... Joder Aquí No, espérate, esto es otro día, ¿no? Me estoy rayando, espérate A ver, vamos a bajar Vale, no, juegue No, 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 es aquí Eh... nos vemos en nada más, te vale De vuelta en el listi Han puesto carpas para hacer de camerinos ¿Tú a qué andas? Pues también estoy en el listi haciendo un recado para mi camello Ahora, qué malota ¿Vendrás a verme cuando acabes? Tienes que ayudarme a superar el palo de ver a Victoria con mi disfraz Sí, claro Eh... vale, no hay nada más Continuamos Eh... bueno, vamos a mirar las cosas A ver, que no perdemos nada por hacerlo Vale Vamos a ver... Buah, esta zona me acuerdo muchísimo de la anterior Life is Strange, eh Steph Vamos a ver con ella Hey, Steph Whoa Hey, Calamastia Surpreta de ver a mí en parola I told you Wells was out to get you That text was a rare courtesy, by the way I don't normally get involved in other people's dumb decisions Vale Vale Gracias por intentar Pero, skipping ayer fue totalmente worth it Skipping a Rachel Amber, tiene un apelo Bueno Sí Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Eh... eh... voy a ver la tempestad He venido a hacer... Bueno, eh... da igual A hacer un recado Picking up... something... from... eh... somebody It's... for a friend Now I'm really curious What are you doing? What's... all this... stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight I'm the stage manager Oh, right Uh... I think I knew that Honestly, the show's really good It's worth seeing I'm sure it is I'm worried about Victoria coming in now And trying to hog every scene But the cast overall is fantastic You get to see a totally different side of everyone Especially the guys A ver Okay I'm intrigued Go on Like Hayden's so annoying But when he puts on that crown He's actually very princely And Nathan is Caliban There's so much death there Right Death Yeah, well Good luck with all of that Maybe I'll see you later Oh, hey I wanted to ask you something Shoot I've been planning to make a move on Rachel But not if you two were together Hostias Make a move? So, are you? Uh... I mean, that's Rachel's business Or maybe yours In Rachel's business But if you feel comfortable telling me Eh... Ah, ah, ah ¿Crees que estamos juntas? You think we're... Together? You've been hanging out a lot Which I know might not mean anything But I like to be extra careful about these things No estoy segura Vamos a ponerlo I'm... Uh... I don't know It's... It's... Confusing I... I can imagine You ever want to talk to me, Chloe You know you can, right? I'll see you later, Steph Que maja es, ¿no? I've been storming the castle A ver, yo le he dicho la verdad No tengo ni idea De si estoy con ella o no, ¿sabes? O sea... Prefiero decirle eso A decirle que no Y... Y luego que la otra diga Ah, que no estamos juntas Y se cabre y la otra También, ¿sabes? Eh... Un pajarito Vamos a mirarlo A ver Está haciendo una foto A la expresión, ¿en serio? A ver, vamos a hablar con él Wow No decir nada, tío Tampoco voy a... Chloe Uh-huh I've learned something about myself recently Something that I think you might understand I've learned that if I'm passionate about something It's probably the right thing to care about For example I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention That is kind of an odd topic to focus on People are so eager to pass on responsibility to anyone else So that they can live comfortable Unworthiness And ultimately Menoslaces lives ¿Ves lo que ha sucedido? ¿Te falta donde hay gente? Bueno, venga, vas a ser majos, coño Parece que tú estés correcto Go Evan Eres un héroe de la gente Sé que te sientes como lo que hago A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no se tumbó para hacer la foto? En vez de esa postura tan rara O sea, no sé Tampoco entiendo de fotografía Pero O sea, a lo mejor está más cómodo En vez de retorciéndose tanto O en otra postura diferente, ¿sabes? Ah, y el hombre este Dios Qué bien me cae, tío De verdad Una ardilla de madera Vamos a ver Qué bonita, ¿no? A ver Vamos a ver con Samuel, tío Este hombre me encanta, tío Eh, 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 eh Venga, Roitel What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber Is a dragon Made of diamonds That's, uh Deep Do you just make this shit up On the fly Or do you, like Write it down Beforehand Are you angry all the time Because you like the way it feels Or Is it merely A desperate defense Against experiencing True intimacy with others Vaya Eh, venga, Drew Drew, digo, Drew Looking for Drew North Most look at Drew North And see only the athlete But he is More than that He is A great heart He has With Much love And No Room For fear I've always thought he was kind of a bully He may be that too No one Is Just One thing Venga Elliot So What about Elliot Hampton Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see Okay Usually I can see Both what people want me to see And what they want To keep hidden Eh, ¿qué quiere que la gente vea en mí? ¿Y yo qué quiero ocultar? Venga, a ver qué sabe ¿Qué, qué quiero que la gente vea en mí? Que tú estés lento Y miedo No le voy a decir Vete a la mierda La A está descartadísima W, venga Yo creo que tiene mazo de razón en realidad Es ok No hay que ser ok Chloe Price Tengo que ir, hombre Eh Ha sido real Yo a veces wonder What real Farewell Chloe Price Vale Pues vamos adentro, ¿no? Que me parece que tenía que venir aquí dentro Entrada a la residencia Vamos a entrar Vale Está cerrado Pues Convertirme en una experta Para cerrar las llaves a alguien Joder, pues no quiero cerrar las llaves A ninguno de estos dos, tío A ver Que guapo, tío Vale Eh Y si le pido que me deje las llaves A lo mejor me las deja Pues no Y a quien se las virlo, tío A este hombre Es que esto no me las va a dar, tío A ver Uh Poster de... Vale, da igual Y por aquí a lo mejor hay algo Hmm A lo mejor esta puerta se puede entrar, tío ¿Vale? Tío Nada Llaves Tío Me da pena cogerlos a él Eh... Los expresores se activaban ahí, ¿no? Vale Vale, a ver Los expresores como se activaban, tío A ver Vamos a volver a escuchar lo que dice Vale, tengo que activar los expresores Es que me parece que era ahí Pero no estoy seguro, tío Vamos a ver si se puede meter por aquí Creo que no ¿Dónde se activaban, tío? Me acuerdo que los activé En el anterior juego ¿Dónde era, tío? ¿Esto qué es? Es un palo ¡Eh! Lo he pisado, tú Tira mis huellas Venga, vamos a hacer la pintada Vale Qué guapo, tío Con pisadas y todo Si vuelvo a pasarse Perdón Si vuelvo a pasarse ¿Vuelvo a quedar? No Solo pasa una vez A ver Puedo Vale, solo puedo mirar Tengo que ver Cómo activar Los malditos Aspersores, tío Porque no me acuerdo ¿Puede ser En ese panel de aquí? Por Dios No me acuerdo, tío Es que tampoco Tengo muchas cosas Con las que interactuar ¿Sabes? Le espanto al pájaro Ya está, ¿no? Supongo Pues nada Bueno, vamos a espantar al pájaro ¿En serio, tío? A ver A ver Ahí está Lo golpeamos Vale, vamos a espantarlo De nada, Evan Justo, tío Lo dice Venga, patada Vamos, dale Vamos, dale Tío, pobrecito Me da una pena Samuel, tío Vale Es el momento Vamos Corre, Chloe Vale Estamos aquí Perfecto Las pillamos Venga Tenemos las llaves Y nos vamos Vamos a la habitación De Drew Abrimos A ver Podríamos abrir la puerta Y dejarle las llaves Toda vez en su sitio ¿Sabes? Que pillada, ¿no? Eh, estoy en una visión encubierta He venido a visitar a un amigo ¿Samuel me ha dado permiso? Vale Vale Movida de palabras, tú Eh, asunto Sucios Te vas a quedar sin trabajo Tío, es que solo tiene él Con ganar una Ya vale, tío ¿Cómo este persona? ¿Cómo este respeta? Venga Eh, yo también creí que éramos amigos Yo también creí que éramos amigos Pero cuando el hombre Viene a ti Viene a ti Viene a mí ¿Es eso? ¿Vale? 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 No quiero saber, pero... En fuego Utero Skip En fuego Utero Vale Frank Frank Ya estoy en el desguace ¿Cómo va? ¿Lo has encontrado? Relájate que no han pasado ni cinco minutos Van veinte Hostias Oh, que estoy en ello Date prisa Vale Pues... Entramos ahora, así que sí, ¿no? Venga, vamos Y se deja las llaves fuera, tío Pero es tonta, tío De verdad, me mola... No me mola nada cuando hace estas cosas, Chloe, tío En plan de... Atacar a su amigo para poder... ¿Sabes? Para acabar entrando y todo eso, tío No me mola absolutamente nada, tío Sistema de alerta de VFAP Aviso de incendio Vigilancia forestal Ah, otro incendio, tío Vale Esto ya lo hemos hecho más veces Vamos a mirar, a ver Eh... Mirar Vale, vamos a mirar por esta puerta Nada, esto es un baño Nada Nada Póster No me deja hacer nada con ninguna puerta Excepto con esta A ver, vamos a mirar Vale, vamos a golpearla No hay nadie, parece Vale, pues vamos a entrar ahora No hay nadie No, no hay nadie Vale, perfecto Eh, tiene soldaditos en plan del... Del... Warhammer, tío Joder Joder, tengo que mirar todo esto, tío Vale, vamos a mirar esto Vale Eh, ordenador Eh, vende parte de sus compis Las dos o tres perspectivas Vale A ver, cuanto más sepamos de Drew Mejor Vale Vale Miramos esto Vale Figuritas Perfecto Eh, saco de dormir Parece que Mikey ha estado aquí con Drew Y... A ver Foto Más Aquí Vale Aquí, ¿no? Supongo Un número de cuatro cifras Tío Vamos a ver Vamos a intentarlo A lo mejor me salen ya algunas... No Buah, ni puta idea, tío Espérate Eh... Que miro, tío La nota Vamos a enviar la nota 12-12 A lo mejor Aquí no Eh... Ah, 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 ah Esto Nada, aquí no hay números 1-12 1992 96 Vamos a mirarlo No sé, tío Poste de fútbol Yo qué sé, tío 0909, probamos A ver 0909 A ver, qué más 1120 A ver, vamos a mirar 1120 1120 El otro es Un colchel último 36, vale 2036 Vamos a probar 20 11 2036 1136 No 27 del 12 27 del 12 Vale 12 227 O sea, 1227 Perdón Ahí está la pasta seguro, tío Dentro del peluche Vale, pone el candado Y me largo Ok, tengo el dinero Nosotros tenemos que ir Hacer no fue suficiente Hacer no fue suficiente ¿Quieres ir otra vez? ¿Quieres ir otra vez? No importa Mikey, traje tu cosas, vamos a ir ¡Drew! ¡Relájame! ¡Slojame! ¡Dru! ¡Estás haciendo pensar que estás nervioso sobre algo! ¡Drew! ¿Qué está pasando? No te preocupes. Estás aquí y no digas nada, hermano. Lo que sea que hagas, no abres la puerta. ¿Sabes lo que está pasando? Damon, no deberías haber llegado aquí. La escuela no es el lugar para esto. ¿En serio? ¿Dónde está el lugar para recorrer mi dinero? ¡Dru! Te dije, no tengo. Las ventas están bajas, hermano. Nadie quiere llegar ahora mismo. Pero mira, es la temporada de preseason. Ya empezamos dos días. Estos van a matar. Voy a poder vender todos los oxos que tienes. ¡Dru! 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 ¡Está bien! ¡Me he tenido tu dinero! Ah, no me acuerdo que tuvimos una audiencia. Hola, Mikey. ¿Ok? ¿Quién eres tú? Frank me envió... Para recorrer. ¿Esto es lo que Frank estaba pasando? Eh, se lo buscó, venga. Necesitamos eso. Todo está aquí. Mikey, necesitas ayudarte a tu gran hermano. Ayúdame a entender que llevo esto en serio. Vamos, Mikey no tiene nada que ver con esto, hombre. Te ayudas a tu hermano a entender, que si se lo roba de mí de nuevo, me vuelvo aquí, y voy a romper sus piernas. Gracias, chico. Te diré a Frank, que lo le pido. Necesitamos ese dinero. Tú nos dejaste. ¿Estás louco? ¿Verdad? Ese hombre podría te matar. No sabes nada sobre esta situación. No es nada de tu negocio. Sí, es lo que es. Mikey es mi amigo. No quiero que él se sienta. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? Estabando por el pobre Nathan Prescott, y ahora estás jugando con nuestras vidas? Mikey. Tengo que mirar tu brazo. Solo nos dejamos solos. Mira. Lo siento. Lo siento no traer a nuestro padre a las calles. ¿No? No estaremos bien. Vale, pues nada. Parece que... La hemos liado un poquito, pero bueno... O sea, les hemos salvado también. Si no... A lo mejor le pegaba una paliza y le mataba, ¿sabes? O le dejaba súper jodido al hombre este, ¿sabes? Entonces no sé. Tampoco creo que hayamos hecho algo malo, en realidad. Vale. A ver qué es lo que pasa. No sé si habrá una historia para ver la obra de teatro. O simplemente me dejaré aquí y hacer lo que yo quiera en plan modo libre. A ver. Se supone que la obra de teatro es ahí, ¿no? En teoría, vamos. Vale. Vamos a ver el mensaje de Steph. Vamos a ver el mensaje de Steph. Estoy caminando al hospital. Mike tiene el brazo roto. Drew me ha contado un poco lo que pasó. Joder, no sé que estaba tan mal. Es una situación jodida. Aviso si puedo ayudar con algo. Gracias. Ya te diré. Vale. Pues... Menudo día de locos. Y aún falta ver cómo Victoria se carga el papel de Rachel. Al menos podré estar a su lado si la encuentro. Vale, chicos. Pues vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, manita arriba, like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.